La Fundación Mayagüez buscando la actualización de los docentes y lograr que la educación se mantenga actualizada conforme al desarrollo de la sociedad, viene adelantando en la sede Germán Nieto del municipio de Candelaria un programa de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones que beneficia a docentes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, quienes con estas capacitaciones podrán utilizar diferentes estrategias metodológicas en la formación de sus estudiantes. En el marco de este proyecto se le están dando las herramientas básicas a los docentes para manejar los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología, aplicados a los instrumentos y medios didácticos que permiten el acceso por parte de los estudiantes a unas herramientas que facilitan la comprensión. En el desarrollo de este importante taller de formación, la Fundación Mayagüez realiza el acompañamiento de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria para la articulación de las TIC en los procesos de enseñanza que los docentes llevan a cabo con los alumnos e igualmente fortalece el proceso de formación de gestores culturales de la sede educativa Germán Nieto. Bueno, la temática básicamente es informática básica, trabajamos todos los módulos del office, estamos trabajando también mucho con el internet y ha sido pues una experiencia bastante gratificante el trabajar con ello. Ahorita estamos con la segunda fase, el año pasado trabajamos casi todo el año y ahorita estamos prácticamente en la fase final de este proceso. Como apoyo a este importante programa de formación, la Fundación Mayagüez entregó una dotación de dos estaciones portátiles y dos bibliobancos con 20 computadores para las sedes Germán Nieto y General Santander de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Estas salas de sistemas fueron dotadas con aparatos de cómputo de última tecnología y un tablero digital, una novedosa herramienta tecnológica diseñada para el mejoramiento de las técnicas de educación e implementación de las TIC en el campo docente. El tablero digital tiene actividades para todas las áreas básicas de matemáticas, ciencias sociales y además de eso trae para que los profesores monten sus propias actividades en otras áreas del conocimiento como religión, física y todas las otras áreas. Con la implementación de estas nuevas tecnologías se busca actualizar la metodología de enseñanza y aprendizaje, aumentando exponencialmente la atención de sus alumnos y permitiendo que todo el grupo de profesores cuenten con una gran variedad de contenidos educativos que sirvan de apoyo al pensum educativo. La herramienta es muy buena, es muy versátil, da muchas posibilidades a los estudiantes porque al ser más interactiva les capta más la atención, entonces es más fácil como tenerlos pendientes de la clase, da más facilidades a la hora de la evaluación también, es más fácil evaluarlos de esta forma, sacarlos al tablero y ponerlos a trabajar allí directamente. Hasta la fecha el plan de articulación en TIC que realiza la Fundación Mayagüez en conjunto con la Fundación Carvajal arroja muy buenos resultados en la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria porque se ha podido adaptar e implementar la estrategia Aula Global al proyecto educativo institucional. De este programa pues hemos aprovechado mucho para organizar el aula virtual con nuestros alumnos, el manejo de las TIC, la información, la buena comunicación y manejar diferentes programas para el trabajo diario de nuestras aulas de clase. Con la implementación de estos recursos tecnológicos, la Fundación Mayagüez continúa brindando apoyo necesario a las instituciones educativas, implementando nuevas pedagogías que permitan actualizar los modelos de enseñanza. Mayagüez S.A. Energía Saludable.